Chuyita Quiteño, escena 1, toma 2 Con Elton John ¿Vas a hablar en el suelo? ¿Vas a hablar en el suelo? ¿Vas a hablar en el suelo? Y los músicos No hay mujeres en el mundo Como la explicación La loma grande y la barata Como vos sabes, también heridos en mi canción El parecillo con la casa grande Con el enceño y con su mire de su majestad Chuyita Quiteño, el reto dueño Este precioso patrimonio nacional Chuyita Quiteño, su constituye También la gloria de este equipo nacional ¡Eso! 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 Yo soy el Chuyita Quiteño ¡Eso! 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 ¡Eso!